Hoy en la Historia Patria 8 de junio 1823 Después de la Batalla de Ocho Mogos del 5 de abril, el Comandante General Capitán Gregorio José Ramírez, investido como máxima autoridad civil y militar de San José y Alajuela, proclamó la independencia absoluta de España y México, ordenando el traslado de la capital colonial de Cartago a la nueva capital liberal republicana de San José. El 10 de mayo de 1823, por iniciativa del Capitán Ramírez, se creó el primer escudo de armas. En un día como hoy, 8 de junio, la Junta Gubernativa de San José aprobó la primera bandera del Estado Libre e Independiente de Costa Rica. Hasta ese momento, se concretó el proceso de independencia absoluta.